¿Qué es la subida del 52% al 56% sobre el total de las pensiones para el 2018 y el 60% para el 2019? Es un acuerdo incluido en los PGI, propuesta por el PNV, al PP para atender las movilizaciones de las pensionistas, subida que además está prevista por la ley del 2011. Esta subida afecta a las pensiones de viudez para personas de más de 65 años que no perciban otra ayuda. Los pensionistas reclamábamos que esta subida afectara a toda persona en las mismas circunstancias con la independencia de la edad. La subida será efectiva a toda persona que reúna los requisitos fijados, lo que ha acreditar si no recibiera ya la subida de manera automática. En el caso de que perdieran algunos requisitos, como el de recibir otros ingresos distintos del viudez, esta dejaría de tener la misma validez. Hasta la fecha, todo lo relacionado con las pensiones, incluidas las que nos ocupan, se han visto en el ámbito del Pacto de Toledo, lo que no ha impedido la congelación a vida en el 2011. Como consecuencia de ello, la apuesta al día de las pensiones dependerá como hasta la fecha de las movilizaciones que el conjunto de pensionistas de hoy y del futuro promueve. En los últimos contactos de la representación de la Coordinadora Estatal con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, los acuerdos se remiten al Pacto de Toledo y con ello a la Comisión Permanente de los Partidos Políticos, representantes de organizaciones patronales y sindicales más representativas. Como quiera que en este marco de participación, la situación de los pensionistas solo ha cambiado a raíz de la aparición de la plataforma. Y coordinadoras de pensiones entendemos que a cambiarse o desaparecer como el tal Pacto de Toledo. Con vista al futuro más allá del 2019, deben plantearse las revisiones de las pensiones en general y las que afectan a la brecha de género y las más bajas en general. Estas cuestiones y otras se están debatiendo en la Plataforma Local, en diversas comisiones y a las que se han invitado a pensionistas que uno, tras el verano, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Bueno, digo que queríamos aprovechar también esta rueda de prensa para informaros un poquito más ampliamente de la reunión que se celebró el 31 de julio entre la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social con la gente de nuestra coordinadora estatal. En esa reunión evidentemente se concedió porque hubo una petición formal por parte de la coordinadora para exponerle directamente, sin intermediaros, exponerle directamente cuál es la plataforma. La ministra lo recibió, estuvo también el secretario de Estado con ella y, como dijo la representante, la portavoz de la coordinadora, le había gustado la música, pero a la letra de si los acuerdos no. Es decir, lo que se había hablado y el hecho de celebrar la reunión, pues lo aprobaban, es decir, le parecía algo positivo de celebrar la reunión, intercambiar ideas y propuestas, pero en realidad después el tema de acuerdos no, porque lo que se pretendía, entre otras cosas, era también que la propia coordinadora formara parte de las posibles reuniones, de las futuras reuniones que tenga el Pacto de Toledo. Ahí parece que no se le dio mucho cancha, aunque la ministra lo que dijo es que se reuniría con la coordinadora todas las veces que fuese necesario. La coordinadora, desde nuestro punto de vista, parece que preparó bastante bien la reunión, puesto que en lugar de llegar con la plataforma reivindicativa de una manera amplia, lo que hizo era hacerle una propuesta, si me permitís voy a leer algo de ella, porque lo que hizo es plantear tres fases. Una primera fase de medidas que se podían empezar a tomar ya, inmediatamente, una segunda fase que se podía hacer a lo largo de esta legislatura, y una tercera fase para la siguiente legislatura, una vez que termine esta. En la primera fase, por ejemplo, os digo algunas de las propuestas que se habían hecho. La recuperación del poder adquisitivo perdido desde el año 2011, es decir, desde que empiezan a aplicarnos el 0,25 a los pensionistas se ha ido perdiendo poder adquisitivo. Recuperar eso y mantener también que las subidas futuras sean sobre el IPC, pero no para el 2018 y el 2019, sino para el futuro. Porque ya sabéis que en los presupuestos generales de lo que se hablaba era de 2018 y 2019. El segundo punto, por ejemplo, en esta primera fase, era, pues, aprovechando esto, era eliminar, derogar el factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad lo que va a conseguir es que, en función de la esperanza de vida que vayan estableciendo los organismos correspondientes, las pensiones van a ir disminuyendo. Su argumento es, si vas a durar más, si vas a vivir más, pues te vamos a pagar menos todos los años, para que no nos cuesten más al Estado. Entonces, esto se pide la derogación desde hace ya mucho tiempo. Otro tema importante que se plantea es garantizar las pensiones en los presupuestos generales del Estado. Es decir, que no se esté hablando continuamente de que no hay para pagar porque no hay ingresos, porque la Seguridad Social no recibe. Porque, claro, si hay trabajo, si hay mucho trabajo que es precario, si hay salarios muy bajos, lo que ingresa la Seguridad Social es muy bajo. Entonces, lo que se pide es que, si no hay suficiente entrada de ingresos en la Seguridad Social, pues que se, con los presupuestos, es decir, con los impuestos, pues que se complete lo que haga falta para las pensiones, ¿no? Y un tema que es reivindicativo, que es antiguo ya, es el de contemplar el derecho a una pensión digna en la Constitución Española. Es decir, lo mismo que se puede reformar una Constitución para el artículo 135 de la noche a la mañana, pues que también haya un acuerdo político para que el derecho a la pensión se contemple en la Constitución. Otro punto, por ejemplo, en esta primera fase sería retirada o disminución del pago de los medicamentos de los pensionistas. Para esa segunda fase que os decía, que podría equivaler precisamente a esta legislatura, siempre que dure los dos años, era, por ejemplo, potenciar la inspección de trabajo y seguridad social, es decir, una reforma laboral que permita que no haya tanto trabajo oculto, que no haya tanto trabajo, a veces hay trabajo casi esclavo, como estamos viendo en los medios de comunicación, reducir al máximo la hora extra y sobre todo el tema de falsos autónomos, que sabéis que los medios de comunicación están sacando ahora mismo, están haciendo estudios sobre el tema de falsos autónomos, entre ellos los de Uber, Cabify, los de Deliveroo, los de toda la gente que se dedica también al reparto. Y, por ejemplo, un tema clave en el tema de la pensión es hacerle caso, es decir, hacer seguimiento de la Carta Social Europea, que habla de conseguir una pensión mínima de 1.084 euros. Esto no suena solamente aquí en España, sino que suena también en distintos países de Europa. Y para la siguiente legislatura, como digo, bueno, un tema clave que es terminar con la actual diferencia de género en tema de pensiones, es decir, se habla que si la diferencia de sueldo, por ejemplo, entre hombre y mujer en el campo laboral está por encima del 20%, está en el veintitantos por ciento, cuando eso se traduce después en pensiones, cuando llega la jubilación, la brecha, la brecha salarial entre hombres y mujeres llega casi al 40%. Es decir, una pensión de una mujer que ha estado trabajando el mismo tiempo que un hombre puede cobrar 40% menos en la pensión. Entonces, ese es un tema para que se plantee. El reconocimiento del derecho a la pensión mínima a todos los ciudadanos, independientemente del trabajo que hayan realizado en su vida laboral, es decir, que no haya nadie que esté por debajo, que esté recibiendo una pensión por debajo de lo que se considere mínimo para la media de los pensionistas. Y para conseguir también que haya más entradas en la seguridad social, pues perseguir hasta erradicar el fraude y la evasión fiscal. Es decir, hacer una reforma fiscal que evite todo ese tipo de historias que hace que entren poco dinero en la seguridad social. Entonces, ¿en qué ha quedado esto? Pues ha quedado en que el compromiso, como mucho, es que estas cosas, estas peticiones se les pasarán a la gente del pacto de Toledo, que como habéis oído anteriormente, se reúnen los partidos políticos con los agentes sociales, tanto de empresarios como de sindicatos. Pero parece ser que ahí, que pretendía la coordinadora estar presente, el secretario de Estado hizo un manga y capirotes con la propuesta y nos dejó fuera la coordinadora. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo con la ministra para que se pueda... Entonces, conclusión, con los resultados, con la respuesta de esta reunión, evidentemente no se va a paralizar absolutamente nada. La coordinadora estatal lo que plantea, y las plataformas que se están reuniendo, lo que plantea es seguir con las movilizaciones a partir de septiembre. La compañera y el compañero, queríamos un poco comentar lo que hemos venido haciendo en el verano, preparando para un año intenso que se presenta el que viene. Bueno, terminamos el curso con un encuentro, una segunda reunión en Antequera, de toda la plataforma andaluza de movimiento. Allí ya se concretaron, se hicieron las tres comisiones como hay en el Estado, la de legal, la de organización y la de comunicación. Y están con un sentido más latente, porque el verano, ya sabéis, se deshace un poco la cuestión, y entonces no se ha dejado de trabajar. A nivel local también hemos seguido eligiendo los asuntos principales en los que tenemos que ir incidiendo. Uno de ellos es precisamente, ya lo habíamos expuesto, la cuestión del pacto de Toledo. Aquí se ha insinuado de estar limitando mucho la participación del movimiento pensionista, y es imprescindible que la gente sepa exactamente por qué las pensiones han llegado a la situación que estamos ahora. También estamos viendo que el futuro, incluso de los propios pensionistas, cuando dejamos de estar válidos, está sufriendo también un grave deterioro con los recortes e incluso los procesos de privatización. Estamos hablando de las residencias de mayores, estamos hablando de la asistencia a domicilio, estamos hablando de, en general, lo que se está haciendo, la privatización de muchos de estos servicios, e incluso las plazas de trabajadores que hay allí no se cubren, y como consecuencia de eso, las personas que son válidas, inválidas o asistidas, cada día reciben peor asistencia, que hay menos gente. Y luego, pues también tenemos otros temas que plantear, es fundamentalmente también el tema de la incidencia de la propia familia. Las pensiones nos implican generalmente a la familia en tanto en cuanto muchas de las pensiones que ahora se están recibiendo están sirviendo para alimentar al resto de la familia. Y el problema principal es que, por lo que se ha dicho aquí, por mandar todas las cotizaciones, las pensiones del futuro, es imprescindible que se asegúnen. Entonces, tenemos cinco temas sobre eso. Otro tema importante es también el tema de la salud de los mayores, que también a los menores. Las listas de espera, los repagos, la exclusión de muchos medicamentos que eran gratuitos antes, y una serie de medicamentos que para los mayores son más imprescindibles, por paliar los dolores y esa serie de cuestiones son principales. Entonces, de cada una de esas ponencias, de esos temas, trataremos de hacer una especie de movilizaciones, lo que sea de salud, serán en los centros de salud o también en la residencia para ver las listas de espera y la serie de martingalas que están haciendo para que la lista de espera parezca menos de lo que realmente es. Entonces, tenemos una serie de actividades que esperamos que las personas, cuando ya han vuelto del descanso, de las vacaciones, ahora que se supone que debe haber menos calor, entremos y sigamos con la misma fuerza. Es imprescindible que cada vez que nosotros nos reunamos aquí, nos acordemos de los 35.000 que se reúnen en Bilbao, de los que se reúnen en las capitales, y pensemos en ese momento que no sean ellos solos quienes lleven el peso de las reivindicaciones.